Desde luego, qué bonito era. Si no quieres ser como ellos, lee. ¿Cuántos libros hacen falta en el mundo? 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 directo, y de musicales y ajerrer, o parche y relevos tres por cien. Zum, zum, colombio, colombio, zum, zum, y me pego un volteo. Aprendete estas palabras, son el nuevo abracadabra. Zum, zum, faradio, faradio, zum, 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 y me importa un vatio. ¿Qué tiene esta bola que a todo el mundo le mola? Te sientas enfrente ves como en cine, todo lo controla es un alucine, es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Te sientas enfrente ves como en cine, todo lo controla es un alucine, es como un ordenador personal, es la bola de crist, es la bola de crist, es la bola de cristal. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!